Bueno, la iniciativa surgió, yo la panadería la inauguré en diciembre y bueno, me tocó un día que hice de más producción, se hizo mucho en lo que son tortillas, falturas y demás, y bueno, ya para el otro día no nos servía prácticamente. Quizá lo podíamos calentar y todo, pero no era la idea. Entonces saqué la basura y yo en la cuadra tengo un container. Entonces lo saqué y al otro día nos voy a abrir, voy temprano a hornear obviamente, veo que había unas personas que estaban sacando los productos que yo había tirado de la basura. Claro. Las cosas, el container, el cartón y demás. Entonces salió esa iniciativa. Bien, bien. ¿A dónde está la panadería, Benjamín? La panadería está ubicada en 9 de julio 689. Sí, zona de tribunales. Cerca de... A una cuadra, sí. Entre Lavalle y Bolívar. Y bueno, ¿y a quién está destinada la donación? ¿Cómo haces para organizarte? La gente ya sabe, te conoce. No, la verdad que me hablan de organizaciones, me hablan de gente de partidos políticos y demás. La verdad que yo no me gusta eso, no me gusta para nada eso. O sea, no tengo nada en contra, pero no estoy ligada a eso. Claro. Entonces, generalmente la gente que se acerca y me pide, le doy. En el caso de que esté inacimiento de sobrado, pero parte de la producción, se la doy a la gente que llega. Claro. Y bueno, ¿y cómo es la respuesta de la gente que recibe esta donación? La verdad es muy agradecida. Yo soy fiel creyente a que si uno ayuda, esa persona va a ayudar también. Y fue así, el sábado, yo serví a la panadería y saqué los productos que tenía, que no los había sacado el otro día, los saqué. Y bueno, justo había una persona buscando en ese contéiner que te cuento. Y me dice, si le había sobrado algo, entonces le doy todo lo que me había sobrado a él. A ver si un calor, como viene haciendo todos estos días. Entonces, bueno, le ofreo que si quería una gachosa, que se ve. Y justo en ese momento venía a poner aquí a otra señora también que viene a buscar en ese contéiner. Y me pide que ya no tenía más, ya le había dado todo el señor. Y bueno, salió el señor, sin que yo le diga nada, le dijo, señora venga, que yo le voy a dar parte de lo que me ha dado a mí. Entonces la verdad es que eso me ha llenado de felicidad, por así decirlo. Porque es como que es la idea que yo tengo, sin conocerte de ella ni nada. Claro. Simplemente salió la iniciativa por parte del señor de compartir, que quizás tiene más necesidades que una persona que me ha ido, pero sin embargo lo quiso compartir. Bien, se va armando una especie de cadena solidaria, ¿no? Exactamente. Y está bueno, ¿no? Porque por ahí, a ver, con un pequeño gesto como el tuyo, se pueden hacer estas cosas. Y de alguna manera también deberían imitar quizás otras panaderías o otros rubros también que trabajan con comida, ¿no? Porque esto habitualmente pasa. Bueno, de hecho sabemos que algunos lo hacen. Muchísimo, Eduardo. A mí me tocó ya tener una espabellada el año pasado y también hacía exactamente lo mismo. Esto siempre me han inculcado a mí, cuando sobraba la producción y la espabellada, pero no solamente la espabellada, sino también que vendían pizza, empanada y demás. Entonces siempre se me invitaba a la gente a los que cuidaban el auto o a los que cuidaban el lugar o a los que se me iban pidiendo, se me invitaba al lugar para que se coma lo que no se había vendido. Claro. Incluso hacíamos que se queden los empleados también y sabía que cocinar, ni siquiera que yo sabía que cocinar, hacer una pizza, dos pizzas para que coman, lo hacíamos. Claro. Sí, bueno, y uno piensa, ¿no? En la Argentina, un país que produce tantos alimentos, y bueno, en este caso vos que contás la experiencia desde una panadería, como te sucede a vos, le debe suceder a muchas panaderías en Tucumán, la verdad que tirar todo eso me parece un desperdicio total cuando hay gente que realmente lo necesita y la pasa mal, ¿no? No, totalmente, totalmente. Y creo que lo peor de todo es que si nosotros los tiramos, o sea, si las panaderías los tiran, porque es seguro que lo hacen, a la gente le va a llevar lo mismo, porque si no le dan la mano, van a ir, van a buscar, como te digo, el container, y se lo van a comer igual. ¿Me entiendes? ¿Tenés idea si otra panadería en Tucumán hace algo similar a lo tuyo? No, la verdad es que no tengo idea. Incluso esto me costó un montón hacerlo, estas entrevistas que me vienen haciendo, porque no era la idea figurar, por así decirlo, porque se expresa la mala interpretación. Sí, por ahí alguno puede decir, mirá lo que hace para darle publicidad a la panadería. Exactamente, y la verdad es que eso, pero es como me dicen mis amigos, me dicen mis familias y demás, o sea, nosotros sabemos cómo sos vos, y lo importante de eso para mí, que la gente sepa, yo siempre he sido así, y cuando no tenía emprendimiento también, si tenía que darlo, lo hacía, si tenía que invitar a comer a alguien, si tenía que darlo en barro, lo hacía, o sea, no tengo problema con eso. Está bien. ¿Cuántos años tenés, sos joven? Yo tengo 28, sí. Ah, bien, mirá vos. Bueno, quizás eso también tenga que ver, ¿no? Las nuevas generaciones se comprometen de otra manera, con el tema solidaridad, tema medio ambiente, y creo que por ahí también viene, ¿no? Yo creo que eso, Eduardo, se inculca en la casa. Creo que no tiene nada que ver con la edad que tenga uno, sino más que con lo que nos enseña en la casa. Creo que de ahí parte la educación. Seguro. Bueno, aquellos que te quieran seguir por redes sociales, ¿tenés algo de redes sociales en la panadería? Sí, la panadería tiene un Instagram, que es panadería, con doble A al final, Victoria. Y bueno, si no, cualquier ayuda que me quieren dar o algo, porque quizás hay otros lugares que no tienen punto de encuentro para ayudar, lo pueden lanzar desde la panadería, dejo mi número de celular, 381-331-0696. 0696, perfecto, perfecto. Sí. Bueno, la verdad que, Benjamín, te felicitamos por esta iniciativa, muy joven, que tiene que ver con la solidaridad que siempre mostramos los tucumanos, y sobre todo teniendo en cuenta que lo estás haciendo en tiempos difíciles, en tiempos de pandemia, en donde seguramente me decías que hacía poquito que habías iniciado la panadería, en diciembre del año pasado, ¿me dijiste? ¿A quién? Bueno, o sea, en una época complicada para todos, en medio de la pandemia, y tener este gesto solidario, sin lugar a dudas, que merece que te felicitemos por lo menos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, te mandamos un abrazo y estamos en contacto, Benjamín. Un abrazo, que estén bien. Hasta luego. Benjamín Busto, hablando con este joven, 28 años, tiene una panadería y al finalizar el día, regala toda la producción que no vendió.